El sargento Álvarez era un tipo francamente bueno en su trabajo, capaz de sacar una confesión al más duro de los delincuentes. Sabía lidiar con cualquier obstáculo que se le pusiera en su camino. Fiel cumplidor de la ley, sentía especial respeto por las personas, los animales y también por las cosas. ¡Suscríbete al canal! He tenido un día muy, muy duro y lo último que quiero es que se me larguen esto más de la cuenta. O sin luz. ¿Qué? Podemos hacer esto fácil o difícil. ¿Dónde está el material? Continúa Gallardo y nos tiraremos aquí toda la puta noche. Tú decides. Pero, ¿qué material? ¿De qué me hablas? No te me hagas el tonto. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. El chocolate, por última vez. ¿Dónde está el chocolate? No hay chocolate, ¿entiendes? No voy a decirte dónde está. ¿Dónde está el chocolate? En el mueble bar. ¿Dónde? En el mueble bar. Te lo escondí en el mueble bar. Es que toda la noche cuando yo a casa antes de cenar me gusta tomarme un trocito. Papá, que no puedes tomar azúcar, que lo tienes altísimo, te lo ha dicho el médico. Tienes que tomar lechuga, acelgas, apio, nada de dulces. Una oncita, sí, sí, solamente es una oncita así de nada. Chiquitina. ¿Qué? Ya es valo los dos. Tú, hace que bajaste a por el vino a un silo. ¿Y tú, papá, qué haces aquí? ¿Y es que vas mucho tiempo ahí? Es suficiente. Mira, ya te vale. Bueno, voy a buscar el vino y vamos a subir arriba que la mesa está puesta. Una cosa. De esto no hay nada para la mamá, ¿vale? El torcido día parecía enderezarse al final. Cariño, eso que tienes ahí no será por un fosforo hecho puévate, ¿verdad? No. Esto es sangre. O tal vez no. O tal vez no. 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 Lo pues no.